... Alberto, muy buenas tardes, acá para conmigo Juan Pablo Manrique te saluda. ¿Cómo viste el acto de hoy y qué significa para vos en el futuro de la política del país? A mí me parece que hoy salió mucha gente para decirle a Macri que las cosas así no están funcionando bien. Me parece que muchos vinimos acá, más allá del debate entre Macri y Moyano. Y más allá de que tengo mucho cariño y respeto por Moyano, porque no quiero que esto suene como un gesto de maltrato a Moyano, para nada. Le tengo mucho respeto y mucho afecto y mucho cariño. Pero me parece que lo que había que hacer es lo que dijo Moyano que efectivamente ocurrió. Que mucha gente salió enojada por lo que es la política de Macri, que está definitivamente empobreciendo a los sectores más débiles de la Argentina. Y me parece que para Macri es un llamado a la atención. La verdad es que hubo muchísima gente, hubo muchísima gente suelta, no gente que vino movida por organizaciones, sino gente suelta, que lo que siente es que no podemos seguir así porque estamos lastimando a los que menos tienen. Con respecto a una reunión que hubo hace un par de semanas de diferentes referentes del peronismo y de la oposición, y justamente con el acto del día de hoy, ¿usted piensa que se viene una unidad de peronismo de cara a 2019? Yo creo que ese es un problema de táctica política y que si no entendemos que si no nos unimos es muy difícil ganar. Porque el secreto que Macri ha usado hasta acá y es en lo único que ha acertado, es en unir a todo el antiperonismo y en dividir al peronismo. Si nosotros nos dividimos, Macri seguirá gobernando. Y eso es algo que tenemos que entender una vez por todas. Tenemos que ver cómo saldamos nuestras diferencias que existen, cómo saldamos las visiones distintas del pasado que existen, y cómo todos podemos hacer una oferta para el futuro, que eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias Alberto. Gracias a ustedes, gracias.